Gente, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a ver dos grandes noticias sobre Frenkie de Jong y sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo finalmente el Barcelona no va a fichar a Marcos Alonso. Y es que el español lateral izquierdo del Chelsea ha sido el favorito del Barcelona para llegar al club en este mercado de invierno. Según Mundo Deportivo, Ramón Planes, secretario técnico del Barça, trabajó en su posible llegada en enero por si Junior Zilpo se terminaba marchando. El madrileño habría llegado cedido al Camp Nou, por lo que no habría costado un solo euro más allá de su salario. Pero los Blaugrana necesitaban vender para hacer huecos sueldo y al no haberlo logrado todo se ha cancelado. El problema es que el hispano dominicano no ha salido y a estas alturas ya no hay opción de que se vaya. El ex del Betis se quedará en el Barcelona hasta verano y lo más probable es que entonces el club decida venderle definitivamente. En ese caso, los Blaugrana tendrán que fichar un sustituto y puede que el nombre de Marcos Alonso vuelva a salir a la palestra. Será el próximo presidente del conjunto barcelonista quien decida cómo proceder. A corto plazo hay pocas dudas de que el español habría sido una mejora importante para la plantilla con respecto a Junior. No hay que olvidar que Alonso ha sido indiscutible en Stamford Bridge durante varias campañas y que llegó a ser uno de los grandes laterales turcos de la Premier League. Por desgracia para él, la llegada de Fran Lamp para el banquillo blue fue el principio del fin para él. Que este curso ha estado condenado al ostracismo. El ex canterano del Real Madrid está casi inédito esta temporada en Londres y solo ha jugado los tres primeros encuentros de Premier. En el último que disputó contra West Brom, Lampard le sustituyó al descanso y ambos tuvieron una fuerte discusión que dejó al lateral fuera de los planes del inglés. El ex jugador no contó con él desde entonces y el español no ha vuelto a jugar ni un solo minuto. Ahora con la salida de Lampard, la situación de Marcos podría cambiar aunque está por ver que decide Tomás Tuchel. En caso de que el madrileño no recupere su puesto en la rotación, hacerse con él será mucho más sencillo para el Barça. Termina contrato en 2023 pero en el Chelsea valorarían su salida este verano si no tiene minutos. Por el momento el ex del PSG le convocó para su estreno pero no le dio ni un minuto. En cuanto a fútbol, el carrilero de 30 años sería una gran incorporación para este Barça. Es un lateral claramente ofensivo, a veces incluso demasiado. Tiene un gran golpeo de balón y su casi metro 90 le hacen ser un seguro por alto. Además esos centímetros hacen que pueda jugar también de central por la izquierda. Una polivalencia que gusta mucho. Aunque sea veterano, tiene fútbol para dos o tres años a gran nivel. Tiempo suficiente para preparar al que se espera que sea titularísimo. Dentro de no tanto el canterano Alejandro Valde. Por tanto chicos, se esfuma la posibilidad de verde azulgrana a Marcos Alonso. Vamos a hablar ahora chicos de Eric García. Y es que el Arsenal se ha sumado a la carrera para fichar al central del Manchester City. Según informes que salen desde España. El joven de 20 años ha cumplido los últimos seis meses de su contrato en el Etihad Stadium y el Manchester City está abierto a permitirle irse por una tarifa de alrededor de 4.4 millones de libras. El FC Barcelona ha sido el gran favorito con el entrenador Ronald Koeman dispuesto a traer al defensa central antes de que se cierre la ventana de transferencias el lunes. Pero como las elecciones presidenciales del club se han retrasado, cualquier movimiento parece muy poco probable este mes. Según Mundo Deportivo, los Gunners se han sumado a la carrera para fichar al Internacional Español de forma gratuita en verano. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, trabajó en el desarrollo de Eric García cuando era asistente de Pep Guardiola en el Manchester City antes de dejarlos para convertirse en el jefe de los Gunners en diciembre de 2019 y ahora está ansioso por reunirse con el defensor. El informe agrega que Eric García encajaría en la filosofía del Arsenal como lo haría en el PSG, que también ha estado fuertemente vinculado con un movimiento. Los informes de la semana pasada sugirieron que el equipo de la Ligue 1 estaba buscando realizar un movimiento con Mauricio Pochettino interesado en ficharlo después de haberlo visto crecer en la Premier cuando era el entrenador del Tottenham. El informe también agrega que el argentino está muy cerca del representante del Internacional Español, Iván de la Peña. Según los informes, García no descartará ningún movimiento potencial, pero está favoreciendo un regreso al club de la infancia, el Barcelona. Quien llegó a las filas del Barça en 2008 y hasta 2017, antes de partir hacia Inglaterra. El Barça anunció hace un par de semanas que sus selecciones originalmente programadas para fin de semana pasado no se llevarían a cabo debido a la pandemia del coronavirus en curso y la contratación de jugadores no es competencia del presidente interino, Carles Tuskage. Por tanto chicos, problemas, el Arsenal se entromete entre Eric García y el Barcelona. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que más está rindiendo en el Barça en la actualidad, de Frenkie de Jong. Y es que este verano Koeman quería rescatar la mejor versión de Frenkie de Jong, devolviéndolo al puesto de pivote. El que no había ocupado en el Barça salvo algún partido residual, el que le había propulsado con el Ajax y Países Bajos, sin embargo ha explotado como interior bajo el traje de un 4-3-3. Ya no es tan tímido y ha subido sus niveles de intensidad. De Jong, que ya ha producido más goles, 5 goles y 4 asistencias, que en cualquiera de sus 4 años en el fútbol como profesional, ha dado un brutal paso al frente, metafórica y literalmente no hay más que comprobar su mapa de acción del último año para ver cómo se desenvuelve, más habitualmente en zonas de 3 cuartos de cancha y su inclinación hacia la posición de interior izquierdo. Igualmente se empiezan a apreciar las ocasiones en que Koeman lo ha colocado como central, pero sigue teniendo más presencia en el balcón del área, cuestión que le ha permitido conseguir más goles llegando desde atrás para culminar jugadas. Incluso podríamos hablar de un De Jong 2.0 o al menos bastante cambiado a su versión del curso anterior. Su distinto rendimiento en la temporada 19-20 y la actual se hace muy patente en su gráfica que incluso revela un crecimiento con respecto a la media de todas sus temporadas en la élite. Efectúa más carreras, regatea más, gana más duelos ofensivos y sufre más faltas que nunca. Y respecto al campeonato pasado, vemos a un De Jong más afinado, puesto que intenta menos pases, pero ha mejorado sustancialmente los progresivos hacia adelante, ha dejado de ser tan horizontal y se muestra mucho más profundo. Por tanto, chicos, giro radical en el rendimiento de Frenkie De Jong. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que el argentino regresó al once tras su primera sanción por expulsión en el FC Barcelona y lo hizo a lo grande, con un partidazo ante el Rayo en Copa y el pase a los cuartos de final. El argentino fue otro en relación a la final de la Supercombat del Athletic. Claramente el choque ante los Leones lo jugó por su jerarquía, pero lo hizo en un estado físico que no se asemejaba al del miércoles. Leo lideró al Barça en Vallecas y monopolizó los ataques hasta el punto de generarle a Francisco Trincao una clara ocasión por su sola presencia en el campo. La defensa se centró en él y el luso dispuso de un mano a mano que no fue gol por la gran parada de Dmitrievski. Tras el descanso, Messi siguió imaginando y flotando por el terreno de juego y no se puso nervioso con el 1-0 del Rayo. El Barça siguió jugando igual y le dio la vuelta al choque en los últimos minutos con participación decisiva suya. Messi empató el partido después de que Griezmann recibiera un gran pase de De Jong. Leo apareció en el segundo palo para empujar la puerta vacía. Finalmente el 1-2 también salió de sus botas. Globo habitual hacia Jordi Alba y centro del lateral a De Jong, que casi calcó la acción de Leo en el 1-1. Tras jugar al 20% en la cartuja, volvía a demostrar que si está en plenitud sigue siendo imparable. Por tanto chicos, grandísima noticia para el Barcelona que rescata a un Messi al 100%. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!